hola soy rosa maría fraire y hoy quiero hablarte del tarot kármico cuando hablamos de tarot kármico estamos haciendo referencia a la ley de causa y efecto es decir todas nuestras actuaciones del pasado tienen unos efectos unas consecuencias en el presente y todas nuestras acciones del presente van a tener unos efectos unas consecuencias en el futuro entonces con una lectura de tarot kármico podemos ver qué karma por qué karma estamos pasando actualmente qué karma estamos cumpliendo qué elección de vida tenemos ya que superar tenemos que dejar atrás aparte de esto con el tarot kármico también podemos ver las relaciones kármicas es decir qué tipo de lazo kármico nos une entre las personas por ejemplo con aquella persona con la que te llevas fatal qué está ocurriendo qué karma está interfiriendo entre vosotras en cuanto conocemos descubrimos cuál es ese lazo kármico entre las dos personas nuestra relación puede mejorar puede cambiar porque la entendemos la comprendemos bien si te interesa el tarot kármico sabes que puedes aprenderlo en el curso de tarot transpersonal que empieza en unos días puedes conocer todos los detalles de este curso entrando en mi página web academia vida mágica puntocom que tengas un feliz día